Ok ya 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 estamos de regreso La vaca la chicle La chicle La chicle Ay papá no conoce esta bicha El mensaje que están a punto de escuchar Es extremadamente importante El pirata que está frente a ustedes Tiene toda la información acerca de que hacer En caso de emergencia Gracias Aplaudiendo con ganas dice Buenas noches Bienvenidos al radio en español del cantajo Esperaron una voz de hombre yo Les pedimos llamar la atención La manera correcta de utilizar el chaleco Es la siguiente Se coloca el chaleco de salvavidas Alrededor del cuello Se pasa el cinturón de seguridad Alrededor de la cintura Y se arrocha el cuello En caso de saltar al agua Se coloca la barbilla Y el chaleco Sosteniendo el chaleco En caso de emergencia Ubique al miembro de la tripulación Más cercano a usted Les informamos Que contamos con dos instalaciones de apoyo Así como equipo de fuerza En caso de incendio Agradecemos su atención Y disfrute su turno Bien, a la soda gratis ¿Cómo llaman? Piñada Piñada Si decís piña colada Te traen piña colada Como alcohol La vez y piña colada 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 No tiene mucho La verdad que una vez Pedimos una piña colada Y no tiene nada Realmente nada Casi no, no, no es lo mismo Sí, perdón Ahora vamos a poner a Tico Tiene que rebuscarse, Papa Y lo lente, Tico Y lo lente, lo anda No lo he encontrado No te lo perdiste Amigos Hay unas indicaciones Tienen que seguirme De esta parte de mi bar Como aquí Haz una indicación Le dimos todo Vuelve aquí Por mi chaleco Primero Para los jóvenes Ahora va a ser la Nayeli No está permitido Aquí en el barco Pero primero Pon los smokers Smoking No es necesario Aquí en mi chico Por favor No tiren basura Por las bodas Por favor No trajes No trajes No trajes De la bola Después de los días Tienes que ir Tienes que ir El baño Los servicios El sanitario O el tocador Se encuentra pasando A correr Dar vuelta Y echárselo Trago When you gotta go You gotta go Hey, miren Ven The bathroom The toilet The room The room The room Y huella Que chulo Y grande Y lo que hay de tus vistas Going downstairs Hey, buddy Some pupu Down there y 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 Es increíble, es amazing, eres un tramposo. Es increíble, es increíble, es increíble. 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 Es increíble. Es increíble, es increíble. Es increíble, es increíble. Es increíble, es increíble. Es increíble, es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. O sea, fuego, tú, fire, yo Ah, ah, Capitán, Capitán ¿Qué? ¿Qué? Everybody selfie Selfie, selfie, selfie Ah, ¿sabes qué? You know what ¿Qué? ¿Qué? Estás despedido You are fired Era mi primer día Ok Todos son mis piratas All of you are my pirates Cada vez que le digan piratas Every time that I say pirates Todos tienen que decir Everybody have to say ¡Ay, Capitán!